¿Qué es el proyecto de la doble calzada de Neiva Girardot? Considero que este proyecto de la doble calzada Neiva Girardot ha sido de gran impacto y de mucho beneficio para todo el mundo. Yo como conductor, que he sido de servicio público, estoy muy contento con lo de la doble calzada porque es un servicio excelente, menos peligroso. Yo sé que la mayoría de los que tenemos productos en el campo trabajamos, nos desplazamos y queremos comercializarnos, a nosotros nos hace mucho, mucho beneficio. La vía se ha mejorado, ganamos tiempo. El proyecto ha sido no solamente la vía, sino que ha respetado mucho de los humedales y se está haciendo un trabajo bueno. Gracias al proyecto Neiva Espinagirardot se ha logrado la recuperación de esta humedal y que esto va a ser algo como turístico, va a atraer más a la gente porque es algo natural. Yo creo que los proyectos de infraestructura también van de la mano con el medio ambiente. Gracias a esta vía, todo ha cambiado y todo va a mejorar. Yo sé que esto a futuro va a cambiar la vida de mucha gente aquí en Municipio de Aida. Veo uno con alegría de que esto está funcionando muy bien. Me siento muy orgullosa de ser colombiana y también de ser aquí vecina del proyecto de Neiva Espinagirardot. La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte.